Bueno, y nada más que agradecer a todos por el apoyo que recibimos para poder realizar nuestras actividades, fue un total éxito, estoy muy contenta por el resultado obtenido, porque de verdad trabajamos muchísimo, a pesar de los pocos recursos que teníamos, trabajamos de forma ardua y conjunta todas las dependencias de la municipalidad y estamos muy agradecidos en nombre del intendente, al público que asistió, a la gente que se inscribió, a los medios de prensa que nos acompañaron también, por supuesto, si no ustedes nada sería posible. Así que muchísimas gracias, salió todo muy lindo, espectacular, estoy muy contenta. ¿Se tiene un monto aproximado del recaudado entre lo que fue la feria gastronómica y demás? La verdad que esa información maneja mi compañera Cintia, Secretaría de la Mujer, y Pablo de Desarrollo Económico, porque a ellos les encargué el tema del paseo gastronómico. Sí, hubo buena venta, hubo mucha gente, mucha concurrencia, el día también se prestó, gracias a Dios, ahora recién empieza a estar nubladito otra vez el clima, así que ese día estuvo genial, se prestó, la gente se fue, participó, vibró, le gustó, tuvimos muchos comentarios positivos después de esto, que es lo importante, porque como siempre digo, esto es para y por ustedes, así que estoy muy contenta. Claro, una satisfacción que duró de todo el trabajo que se realizó, semanas y meses previos inclusive, que se obtenga el éxito que se tuvo. Así mismo, yo estaba preocupada en un momento dado por el tema de que la gente tardó un poquito en inscribirse, por el tema de los intercursos también que estaban llevando las facultades, los colegios, entonces tardó un poquito en inscribirse, ya en el último momento me escribían, me llamaban, me decían que querían participar, y también estuve preocupada porque yo estuve con un inconveniente de salud que me imposibilitó prepararme un poquitito antes también, pero todo lo negativo, vamos a transformarlo en positivo para el siguiente año, y por supuesto, nos quedamos siempre con lo positivo, con lo bueno, que fue que salió de maravillas, solamente detalles faltaron ajustar, pero todo demasiado excelente, para ser la primera vez que realizamos algo así, salió de maravillas. Claro, en este caso la juventud también disfrutó, que fue el objetivo principal también de esta dependencia que se aboca a la juventud. Claro, claro, toda la gente joven y de espíritu joven, como siempre digo, estuvo allí, estuvo saltando, cantando, observando, disfrutando, que esa es la esencia de este tipo de actividades, disfrutar, pasarla bien, más allá de la gente que llevó los premios, la gente disfrutó, observó cosas lindas, mucho color, mucha alegría, y lo que yo siempre digo, ¿verdad Juventud Neiro? ¡Uy, uy! Porque refrescaba ese día, pero todo el mundo con su vestidito, con su coronita, fue algo demasiado lindo, y como digo, estoy muy contenta por ello. Claro, ¿cuáles son las proyecciones que también a partir de ahora de la dependencia, qué es lo que sigue después de esta actividad grande? Bueno, y ahora mismo ya empezamos otra vez a trabajar con el tema del Festival de la Raza, que ya llega este 8 de octubre, para lo cual ya les invito a todos también, para que puedan apoyarnos y participar, porque es de vuelta un trabajo en conjunto con todas las dependencias, y desde la Dirección de Cultura, estamos a full recorriendo ahora mismo, pidiendo auspicios, vendiendo las entradas, ya preparándonos para lo que va a ser la noche gigante, y también se viene la elección de la musa, creo que ya son nueve candidatas inscriptas, entonces, instalar a la ciudadanía que nos apoye, y con este tipo de eventos, que por más de que iba ahí la situación, es bueno relajarse, pasar un momento de ocio, de diversión, entonces, en medio de lo malo siempre hay algo bueno, así que para que puedan todos apoyarnos, y participar al Festival de la Raza.